¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se vean bien, muy característico de mi canal. El día de hoy tenemos unas invitadas, en realidad yo estoy invitada a la casa de José, pero invitadas en mi canal tenemos a la José, a la Lu y a la Nela. Abajo van a estar sus canales obviamente para que los vean. Y bueno, hoy ya tenemos la continuación de un video que son los favoritos del año. ¿Cuáles son los favoritos de los pinchatos? Así que este video está dividido en tres partes, en el canal de las chicas de la Nela y en mi canal, para que después de esto pasen a nuestros canales a ver la continuación de los videos. Ya, vamos a empezar. Importante, antes de eso, que me hagan dos datos. ¿Por qué es especial este video, Consuelo? Es que ustedes saben que yo soy mi abuelada. ¿La junta? ¿Eso es muy importante? Sí, eso es muy importante. Vamos a hacer el dato de una junta que vamos a hacer el día 28 de diciembre. Aquí va a estar el lugar y la hora. Y la hora, va a estar corriendo por acá. Ya, para que también estén muy atentas a nuestras redes sociales, que vamos a estar diciendo dónde va a ser, cuándo va a ser, que estén muy atentas a todo eso. Y también otra sorpresa muy genial, que estamos todas muy felices, tenemos sorteos. ¡Ey! Lo que más nos gusta. Muchos sorteos, regalitos. Tenemos sorteos en los tres canales, así que para que vean los canales y participen en los sorteos de todos. ¡Súper! Vamos a seguir entonces. Con las categorías, labios. Ya, labios. ¿Yo seguí? Sí, fue yo. Labios favoritos, aquello, este es lo mejor de la vida, es este labial de Lime Cream, es un velveteer, el tono Wicked, que es bastante famoso este labial. Yo Lime Cream lo compro directo a la página, pero igual hay un día que vendan en Facebook, así que igual se puede conseguir. Es un color... como linda. ...impeo, pero es un color puro, y es demasiado lindo el color, dura mucho en los labios, y es mate, que me fascina el labial, es mate, y me fascina, precioso. Lo ocuparía, ahora en verano lo seguiré ocupando, porque es muy lindo. Espectacular. Muy bien. Espectacular. ¿Qué más? ¿Qué siguen? No me pude decidir, así que elegí dos. Tengo estos formatos que son pigmentos líquidos, que son los Pout Paint de la marca Sleek. Los compran directamente en la página, son productos británicos, tienen muy buen precio. Vienen en esta presentación entonces de pigmento líquido, y la gracia es que tienen colores tradicionales, y además viene un tono azul, uno blanco y uno rojo, con los cuales pueden mezclar y hacer sus propios tonos. Ay, qué bueno. Muy entretenido. No tiene una duración muy larga, pero el acabado es brillante y es muy entretenido. En el fondo, la idea del producto de mezclar, viene en este formato de presentación como artística, como óleos. Sí, súper lindo. Y mi segundo producto favorito es Revlon, de estos como Chubby Sticks, son como ese formato de lápiz, y lo lindo de esta línea es que el acabado es mate, porque igual que la Consu me gusta mucho el acabado mate en los labios. Así que esto es un valor alrededor de los $8,000 pesos, y lo encuentran en multidiendas. Bueno, bueno. ¡Wiii! Muy bien, muy bien. Yo voy entonces con mi seleccionado, que es de Flormar, de la línea de labiales de larga duración, Long Wearing. Ah, qué lindo. Bello nude. Sí, este es un color nude. Este es el que estoy usando, ¿no? Puede ser. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Porque este, este no es mío. ¡No! ¡Es el de ustedes! Este es el de ustedes. Y lo que me gusta de estos labiales, es que efectivamente son de larga duración, pero sin resecar los labios, que eso es fundamental. Y lo segundo, es que también hay un Dut de MAC, de Candy Jam Jam, que es el número 5. Así que eso también es un dato que siempre les paso. Uno de los mejores lanzamientos de Flormar este año en Chile. ¡Favorito! Muy, muy, muy bueno. Yo me voy a ir un poco a, más que al color, sino que al cuidado de los labios, sobre todo en esta época, que es veraniega y un poco seco, y el sol es súper fuerte. El mío favorito, que no lo van a poder ver así, porque ya lo ocupaba. ¡Tanto, tanto, tanto, tanto! Este es un bálsamo labial, de la marca Birds and Bees. Me encanta porque es, yo soy pro natural, natural, natural. Este especialmente es transparente, y es de miel. Entonces es muy rico, y sobre todo para esta época de sol, y para tener los labios siempre suavecitos. Lo bueno es que tú te aplicas este bálsamo labial, y después te puedes poner cualquier otro labial de color, así como fascinante, y fucsia, o naranjo, todos los colores que se vienen del verano. Así que este es mi favorito para los labios. Buenísimo. Buena. Siete categorías. Entonces, segunda categoría era pelo. se la pagó la niña. ¿Qué? Es de España. ¿Qué parte? Usted fue dueña de casa. En el video. En el canal. Ya. Esta máscara de pestañas que yo le había notado harto, es la Big Eye de Maybelline. ¿Por qué está cerrado? ¿Y por qué está cerrado? Porque también se la podrán en el CEDES para el sorteo. Esta máscara deja un acabado muy lindo, y lo mejor es que tiene dos pinceles, uno para las pestañas superiores, y otro para las pestañas inferiores. Es buenísimo. Entonces, facilita mucho la aplicación, y el efecto que deja es pestañas gigantes en una muñeca. Muy lindo. Me fascina. Me voy a colar acá porque este es el mismo mío. Es el mismo mío, y la razón por la que esta es mi máscara favorita de este año, es justamente porque tiene dos partes. Tiene una con un cepillo normal para las pestañas de arriba, y tiene abajo un cepillo super fino para las pestañas de abajo. Por lo tanto, es muy práctica porque tienes dos productos en uno, y además la formulación a prueba de agua de Maybelline es una de las mejores. Así es que para mí, favorito del 2014. Muy bien. Aoyahí. Mi favorito es de la marca L'Oreal, y es la False Lash Wings, en la versión waterproof, que de verdad no se corre con nada. Me encantó. He probado cerca de 15 máscaras de pestañas durante este año, y definitivamente me quedo con esta. Tiene además un cepillo bien especial, que alcanza los extremos de las pestañas, y da ese efecto de pestaña postiza, y dura todo el día. Cuesta un poco desmaquillarla, pero es buenísima. Así que esta también es para ustedes. ¡Yuuu! Se va entonces al pozo del sorteo. Yo también tengo la marca Maybelline, también es mi favorito, de Rocket. ¿Por qué está cerrado, Consu? ¡Muy bien! ¡Fal sorteo! ¡Muy bien! Esta es de Rocket, me encanta el pincel que tiene, porque es de silicona. A diferencia de, tal vez, otras opiniones, a mí, el hecho de que sea el cepillo de silicona, me viene muy bien, y me es mucho más fácil la aplicación de la máscara de pestañas. Así que, este es uno de mis favoritos, me dura muchísimo, y hasta que me ve, hasta, yo creo, como tres días, porque me cuesta mucho sacármelo, pero me gusta mucho, sobre todo, si voy a tener algún matrimonio, alguna fiesta importante, en donde voy a estar bailando, voy a estar transpirando, tal vez, este es un súper buen producto. Así que, y este también, como está cerradito, espero a ustedes. ¡Wiii! ¿No es el favorito de los ojos de este año? Los dos favoritos de ojos, es una paleta, la Oso Special de Sleek, que va a estar en una imagen por acá, que no la pude traer, porque está muy usada, en una condición súper buena. La uso todos los días, tiene colores muy naturales, pero también tiene colores más oscuros, para hacer un look más de noche, así que me fascina esa paleta. Y, bueno, ahí está la imagen, para que vean cuál es el look. De mis favoritos de productos de ojos, durante todo el año, ya lo han visto en todos mis favoritos del mes, son las paletas de Inglot. ¡Qué buen favorito! ¡Qué buen favorito! Me encantan. El sistema Freedom System. Freedom System, ¿se llaman, cierto? Sí. Entonces, ustedes compran por separado los tonos, de acuerdo con ustedes, más les guste los tonos que de verdad van a usar, adquieren la paleta y los van llenando. Tengo de varios tamaños, de 10, de 3, de 20, hay hasta de 40, me parece. Son muy versátiles. ¡My precious! Sí, ¿verdad? Son maravillosas las sombras, la relación precio-calidad es buenísima y esta paleta hermosa es para ustedes. ¡Woo! Es lo que me lleva a mi favorito de este año, que ya también lo mostramos en un favorito, que es este Longwear Cream Shadow Stick de Bobbi Brown, que es esta tradicional sombritas que se aplican directamente en el ojo y la verdad es que, primero, es súper práctico porque uno simplemente se hace así, te difuminas con el dedo y ya está, pero lo segundo es que, además, es de larga duración y alta fijación, entonces no necesita primer. Hay muchos colores para elegir y de verdad, esto es algo que he usado muchísimo todo el año, no solamente en mí, sino también en muchas clientes, entonces, tiene que ir sí o sí a por metiquero un producto como este. Muy bien. ¿Y va? No. ¿No quiero mucho? Sí, él se va. Él se va conmigo. Él se va conmigo. Muy bien, muy bien, se va de viaje. ¡Perfecto! ¡Caché! Yo tengo esta paleta que es de Lancome, de la línea Himnos, que es lejos mi favorita, no solo porque, o sea, porque tiene cinco colores de los cuales puedo hacer varios, varios looks. Y le has dado... Le amo, le amo así. Ustedes pueden ver ahí, tengo, tienen hoyitos. Ya tocó pano, me vas a hacer. Tocó fondo, tocó fondo. Así que este es mi favorito de los ojos. Este es el... Tarré de Ivo... o de Ivoly, no sé. Tarré de Ivoly. ¡Ah! 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 Así que este es... de la línea Himnos Veranco. ¡Súper! ¡Súper! Ya. ¡Tu plus! Y ahora como categoría bonus es música. ¡Uuuuh! Ya, vamos a usar. Eh, 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 la música... ¡Está ver, verdad! Y favorito mío, me costó elegirlo, pero sí, favorito de este año es el estilo Hearthstyle, que es una rama a la electrónica. ¿Dónde no? Que esa música es muy prendida, entonces como tenéis sueño en la mañana lo poní y voy a despertar y específicamente son... es la canción de Randy Living for the Moment que la letra es muy bacán y además la melodía es genial. Así que van a escucharla acá. Ya, en mi categoría música a mí me gusta mucho el punk, el hardcore y el ska. Pero... Durante este año he escuchado quizás bandas más melódicas y si yo tuviera que elegir como la banda sonora de mi año serían los Smiths. Así que para aquellas que son más pequeñitas y no ubican esa tremenda y gran banda deben escucharla. Así que les voy a dejar acá abajo algunos links ahí los voy a pedir a la consulta que se lo pueden enviar para que puedan escuchar un poco de esa música. Muy bien. Muy bien. El mío me seleccionaba en el ámbito de música. Mi canción favorita del año 2014 es Fiesta de Arreboles de la Culebrera que la he posteado todo el año y que sin duda alguna es una de las mejores cumbias chilenas de la nueva oleada de cumbias chilenas de la Culebrera. Te voy a mandar también el link para que escuches Fiesta de Arreboles porque es maravillosa y la llevo en mi corazón que es de MP3 porque la amo y es la Fiesta de Arreboles entonces como maravillosa. Muy, muy bien. Mi canción favorita bueno, yo voy a Zumba harto. Una de las canciones así favoritas de mi profe es Bailando Enrique Iglesias. ¡Ah! 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 Así que yo digo favoritos y bueno como les conté al principio tenemos sorteo ¡Muy genial! Bueno, tengo muchos premios y las reglas son estar suscritas a los canales de nosotras al canal de Miri News el canal de Liderquía y estar suscrita a mi canal de Aventer simple fácil ¡No! ¡Más regalones imposibles! ¡Muy bien! Además que los premios están espectaculares el sorteo termina el... 15 de enero 15 de enero así que tienen plazos de hoy hasta el 15 de enero para que participen compartan los videos en todas sus redes sociales en todos lados Tira Liga, la Prima, la Tía, la Amiga para que todos participen en estos concursos están geniales y también recordarles nuestra junta que es el 28 de Diciembre ¿Ya? para que vayan para que las podamos conocer dale abracitos y dale muchas gracias a ustedes por el apoyo que siempre nos dan ¡Ehm! Y eso ¡Eso! ¡Me parece su referencia! Creo que estaba todo bien ¡Muy bien! Gracias por ver el video ¡Que estén muy bien! ¡Un beso gigante! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos!